Bienvenidos al canal de Mati al Día. En esta ocasión veremos cómo se realiza la multiplicación de números decimales. Para entender correctamente la mecánica, vamos a revisar un par de ejemplos. Leamos. Muy bien, resolveremos como primer ejemplo la multiplicación de 3,24 por 4,238. En principio, la solución se utiliza para ella el mismo algoritmo de la multiplicación tradicional. Se sugiere colocar primero al factor que posee más cifras. En este caso es 4,238, lo que pondremos arriba, y como segundo factor al 3,24. Ahora, a diferencia de la adición y sustracción de números decimales, aquí no es necesario alinear la coma decimal, es decir, los dos factores simplemente deben estar alineados hacia la derecha. Y efectuamos la multiplicación. 8 por 4 es 32, llevo 3, 4 por 3 es 12, más 3 es 15, llevo 1, 4 por 2 es 8, más 1 es 9, y 4 por 4 es 16. Luego 2 por 8 es 16, llevo 1, 2 por 3 es 6, más 1 es 7, 2 por 2 es 4, y 2 por 4 es 8. Luego 3 por 8 es 24, llevo 2, 3 por 3 es 9, más 2 es 11, llevo 1, 3 por 6, más 1 es 7, y 3 por 4 es 12. Ahora sumamos estos valores, aquí tendríamos 2, 6 más 5 es 11, llevo 1, 1 más 9 es 10, más 7 es 17, más 4 es 21, llevo 2, 2 más 6 es 8, más 4 es 12, más 1 es 13, llevo 1, 1 más 1 es 2, más 8 es 10, más 7 es 17, llevo 1, 1 más 2 es 3, y aquí nos quedará 1. Ahora, si el resultado proviene de la multiplicación de dos números decimales, este producto también debe tener cifras decimales. La pregunta es, ¿cuántas cifras decimales debe tener? Bien, como se observa, el primer factor, 4,238, posee 3 cifras decimales, y el segundo factor posee 2 cifras decimales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas cantidades? Las vamos a sumar. Bien, de aquí podemos ver que la suma resulta 5 cifras decimales. ¿Quién debe tener estas 5 cifras decimales? El número resultante. Ahora, ¿cómo contamos estas cifras decimales? Bueno, se cuentan de derecha a izquierda. Contamos los 5 lugares, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto quiere decir que en este lugar debería estar la coma décima. Lo que implica que el resultado sería el número 13,73112 o 13 unidades 73,112 cien milésimos. Veamos ahora un segundo ejemplo. Bien, 28 multiplicado por 6,352. Bueno, como mencionamos anteriormente, vamos a colocar los dos factores de tal manera que el que tiene más cifras lo escribiremos primero. 6,352. Y el segundo factor, 28, lo colocamos debajo. A pesar de que el 28 no es un número decimal. Bueno, multiplicamos. 8 por 2 es 16, llevo 1, 8 por 5 es 41, 41 es 41, llevo 4, 3 por 8 es 24, más 4 es 28, llevo 2, 6 por 8 es 48, más 2 es 50. Luego 2 por 2 es 4, 2 por 5 es 10, llevo 1, 2 por 3 es 6, más 1 es 7, y 2 por 6 es 12. Luego sumamos. Aquí tendríamos 6, 5, 8, 7, 7 y 1. Ahora, de la misma forma que el procedimiento anterior, podemos observar que el primer factor tiene tres cifras decimales, el 28 no posee ninguna. ¿Qué debemos hacer ahora? Sumar. Al sumar, nos podemos dar cuenta que el resultado debe tener tres cifras decimales. El número resultante. ¿Cómo las contamos? Bueno, como mencionamos hace un instante, las contamos de derecha a izquierda. 1, 2, 3. Quiere decir que en este lugar va la coma. El número resultante va a ser 177, 856, o leído correctamente, 177 unidades, 856 milésimos. Bien, como se pueden dar cuenta, el procedimiento para multiplicar un entero por un decimal o dos números decimales es bastante elemental. Ahora, recordemos algo importante, porque si tuviéramos que efectuar una multiplicación, y esta estuviera expresada como un texto, es importante reconocer los nombres de los elementos involucrados en la multiplicación, a la hora de resolverla empleando este algoritmo. Los dos factores que se operan inicialmente se denominan multiplicando y multiplicador. Siempre el primero es el multiplicando y el segundo es el multiplicador. El resultado se denomina producto. Ahora, los valores intermedios que se suman para obtener el producto reciben un nombre especial también. Se denominan productos parciales. En este caso hay dos productos parciales, porque el multiplicador, que es el número 28, posee dos cifras. La cantidad de cifras que posee el multiplicador va a coincidir siempre con la cantidad de productos parciales que encontremos. Muy bien, eso es todo por ahora. No olviden suscribirse al canal de Mate al Día y si les gusta el video, darle me gusta. Nos vemos en otra ocasión.